Ya son las semanitas que estamos acá Y hoy estamos yendo a la de mi abuela Nos vamos a quedar un par de días ahí A Neras duerme Y creo que ya pasamos ¿Cómo se llaman? ¿Cañuelas? Yo venía durmiendo por eso me voy Y ahora no sé en dónde estamos Pero es todo verdecito Recién venía un par de vaquitas Así que sí, nos quedará dos horas más Manejando un par de la de mi abuela Y llegaríamos Son las once y media pasadas Tengo un sueño, estoy cansada Y seguramente en un rato me va a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Y todos los nenos llorando! No, solamente a la nena ¡Mirá mami! Papi Y Mimi y acá ya llegamos al pueblo y ahí hay una autita de baile y ahí hay una familia haciendo picnic y ahí está la escuela primaria del pueblo y por allá adelante está lo que era la estación de trenes cuando yo era chiquitita el tren venía para acá salía desde constitución pero después con 6 años lo cortaron porque no sé si no viajaba suficiente gente o qué así que sí, eso que se ve amarillito ahí está los árboles y esos galpones que creo que era donde arreglaban las cosas ahí está la estación en un molino, mi abuela trabajaba arreglando molinos trabajó hasta los últimos días haciendo eso, subiendo alto esa es la pequeña capilla en donde me bautizaron y ya estamos a una cuadrada de mi abuela estamos llegando a la casa de la abuela y hemos llegado ¡Buenas! son malos ¿cómo que la dejaste a pie? ¿viste cómo son? ay no, no los conocen no los conocen solo, pobre criatura mami vení está bien y esta es Oggi Oggi la única, ahí está yo sé que lo que quieras ¿viste cómo sería? hola abuela María de chile hola yo no las quiero saludar porque se van a poner a llorar vení mamá ella no llora y uno ¿no? ¿sí uno dos y uno dos y bien vení acá Vení, vení, vení ¿Puede? 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 Uno, dos y tres ¡Uy! ¿Puede? 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 ¡Sofia! ¿Puede? 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 ¡Uy! ¡Un bebé! Sácaselo, alegre ¡Ay! ¡Es una vista! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! A mí me gusta el papelito El papelito Pero hay dos bebés paréntesis ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Aaah! 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 ¿Qué hace Bebo? ¡Oye! Quiere agarrar la pobre hija ¡Aaah! 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 Y esta otra vez no se respeta de las rodillas ¡Aaah! 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 Mario el menú de la noche es follito Cerdito Chanchito Chulo y chulo Ya, mami a comer Dale, a comer Ahí te levanta papá Hola Papi no Acá tenemos al señor lechoncito Tenemos papitas ahí Más lechoncito ahí Ahí está Celé Y más lechoncito aquí Y ahora vienen las ensaladas Hicieron un chimichurri Indy ya está lista Y a comer Es un nene ¿Qué es ese bebé? Todo picado por los mosquitos Y ella otra nene Comiendo bananana en una banana Hace un calor de la gran siete Y ella con calza Sí, calceta Porque recién se despierta Y son las diez ¿Querés más banana? Ya sé, mami Ahí te hay más Say hi Banana ¿Qué? Banana Pobre hijo Todo picado Dijo que era ir a la tierra Usted mamá Posito Bebé Igual ella de acá Le está pasando repiola Repiola Y ojo Toto Toti ¿Sabes las veces que mami Acá comió tierra Así chiquito Más que vos? Mira como están Fortalecidas ¿Viste? Fortalecidas Están calcificadas ¿Qué te trajo la prima mamá? Gracias Una cucharita Acá Tengui Está molestando la pierna Acá Acá Sabá Sabá Sab inicialmente No te qué me tengo means ¿Qué están tomando? Ah, agua y gaseosa. ¿Qué tenemos acá? ¿Pollo? ¿Y tira? Falta, tira y tapa. Y tapa de asado. ¡Fue lindo! Y ahí tenemos... La tapa capaz que le gusta asado porque es pura carne. ¿Qué estás tomando? Fernet. Había para Fernet pero no para gancia. Mi abuela me consiguió un Fernet. Ah, te voy a ver si me consiguió un canto. Estamos yendo a sacar un par de fotos a la plaza principal. Por no decir que es la única plaza que hay. Indy. Es como un parquecito. Por acá hay que ir, sí. Y esta nena ya se me escapó. Y se van a ensuciar los pies con la arena. Y la idea es sacarnos fotos, ¿no? Porque mami tiene fotos de chiquita. Sí, en la misma plaza, hija. Está con Titi, los primos. ¡Ya sé! Así que ya, ahí estamos yendo con Titi. Y el padre y el tío no son estas. Quedó en el auto. Quedó en el auto. Por ahí está. Así que sí. Vamos yendo. A ver si se dejan sacar alguna que otra foto. Y volvemos a la brevedad porque hace una calor. Sí, hace muchísimo calor. Sí, hace muchísimo calor. Nani, monster. Ay, te lo traigo. Ay, te lo traigo. Nani. Ahí está el plato de Indy que no quise comer. Pero aparentemente tiene un poquito de fiebre. Vamos papitas. Salsa que dio yo ayer. Y Ale estuvo cortando mortadelas. Longaniza. Longaniza. Mortadela. Mortadelita para ganadini. Y salame picado fino, salame picado grueso, salame tambireño. Queso desconocido. ¿Este es pate gras? Ese es el que reciben ustedes para ganar. ¿Qué puede ser? No. Y este no sé. Y este es una especie de queso a orillo que no se sabe. Qué fuerte. Qué fuerte. Así que ya tenemos pancito. Bon apetite. Ay, todo el mollo con tu madre, mira. Sí. Uno salta, uno da vuelta la mano y el otro. Y acá estamos tratando de ver cuáles son las reglas reales del jodete. Porque después peleamos. Ah, tú puedes... ¿Cuánto es cuando lo podías tirar de nuevo? ¿Con cuál? Con el otro. ¿Qué mami? Muy bien. Muy bien. Y no me lo quieren dar. No, tengo por eso. ¿Estás haciendo pis? ¿No tienes pañal aquí? ¿No? Oh, sí, mamá. ¿Aquí? 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 ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Decirle que está Oggy, Titi, Dada, Mama. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está en el auto? ¿A Dada? ¡Mingo! ¿Quién es? ¡Mingo! Hoy es el último día Que vamos a estar compartiendo Con mi tío Y mi papá Y mi papá Y la señora Sí, en nuestra mamá la voy a servir Vinimos a una especie de cantina Bodega Y miren por ahí Hay un videojuego Ahí está Ahí está Libby El tío Y si estamos acá Nada de adentro Está buenísimo Porque tienen todas las cosas como Bien antiguas sinfones Como No sé De todo Manequén Guardios Aspiradoras Tapas de disco Está buenísimo Y ahora se la cuenta Ok Tenemos ahí Candelabros Máquinas de escribir Sifones Radios viejas En la consola esa ¿De qué era? No me acuerdo Pero yo jugaba con esa bandera chiquita No sé Fuentes viejas allá Tienen un montón de cosas Tienen un montón de cosas Tienen un montón de cosas Aspiradoras Ahí estoy con todo Está todo decorado así El baño está precioso Tienen una bacha Como así Con piedras Recién trajeron Una entradita de empanadas Son fritas Con carne Hay protitos Acá pancitos Y está súper cansada Por eso Y bueno Acá Esperando A que traigan El plato principal Ok Ahí hay una tele En blanco y negro Con antena y todo Y funciona ¿De qué año es eso? Voy a poner al lado Para que vean El tamaño de esto Esta es mi mano Al lado de la tele Es muy loco Qué linda Ahí es En blanco y negro Están pasando Canal 13 Mi triste plato De sorrentinos Que lo tuve que pedir Con salsa aparte Porque a este inteligente señor Se le ocurrió Que la nena No iba a comer salsa Cuando sí come salsa Bolognesa Así que mi hija Está comiendo los sorrentinos Con salsa bolognesa Por ahí tenemos Una hamburguesa Con papas ¿Qué tenés ahí? Una pasta con espinacas Y alguna salsa Que no sé qué es Acá tenemos más sorrentinos Con parisien Por allá Pescado Merluza Uy Eso se ve rico Con puré mixto Pasta Carne con papas Y allá Ya no sé Pero bueno Voy a empezar Porque si no esto No lo quiero comprar frío Y esta la Titi Con la nena ¿Qué estás haciendo? Nani Nani Acabamos de abordar Están subiendo las personas Ahora Pero tuvimos prioridad Por las nenas Así que sonos primero Y ya estamos En el vuelo Abordamos el vuelo Para Dallas Texas Es la primera escala Que hacemos Y de ahí Chicago Esta niñita Estaba llorando Esperemos que ahora Se duerman Son las 8 Y cuarto Ya Del miércoles ¿No? ¿Estás cansada? Ay mamá Esta tengo La boca sucia Sí Ahora limpiamos Y Zach se fue a buscar Agua Así que Ya partimos Nos vemos En Nala No sé si alcanzan a escuchar Ese ruido de fondo Esa es lavarropas Con la decimoprimera Segunda Carga de ropa Estoy lavando A full Ya es de nochecita Tardecita Noche Vean el quilombo Que tengo En el living Estoy tratando De doblar Ropa Me pasé Todo el día Lavando Y me acordé Que no me despedí De este vlog Así que Me estoy despidiendo Ahora Mismo Les digo Que el viaje Ya lo pudieron ver Los pedacitos Que estuve Grabando Todo fue Lo más lindo Que me pasó Y voy a hablar también Para las nenas Isaac Que nos pasó En bastante tiempo Fue un reencuentro Súper 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 Deseado Y esperado Así que La pasamos Precioso Familia Amigos Los amo Fue muy cortito Fueron Menos de dos semanas Es lo que pudimos hacer Pero Nos fuimos Me fui Con el corazón Hinchado De la alegría Y el amor Que nos dieron En estas casi dos semanas No Visité A un montón De gente Que quería Pero Como ya dije Fueron muy poquitos días La próxima Prometo Voy a verlos Voy a tratar De ver a todas Las personas Posibles Pero bueno Me fui De nuevo Con el corazón Lleno de amor Y voy a Esos abrazos Y besos Que nos dimos Los voy a hacer Estirar Y aguantar Hasta la próxima Que nos veamos Los amo Los quiero Los extraño Siempre Ya los estoy Extrañando Y esperemos Que haya Un pronto Reencuentro Hasta la próxima Gracias a todos Ustedes que están Del otro lado De esta pantalla Viéndonos Viéndome Los quiero También Sean felices Disfruten Disfruten De las personas Que tienen cerca Que ustedes Que si tienen La oportunidad De hacerlo Disfruten Lo y valoren Cada día No saben Lo difícil Que es Estar tan lejos Y bueno Me despido Ya No lloro Y voy a seguir Con los quehaceres El hogar Y el desarmado De valijas Bueno Ya saqué Toda la ropa Pero faltan Varias cosas Más por sacar Y arreglar La casa Así que eso Nos vemos En un próximo video Chao